Aseguran que Mauricio Ockman habría engañado a Aisling Derbez con la joven modelo. El día de ayer, Mauricio Ockman confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con la modelo sonorense Paulina Burrola, situación que sorprendió a la mayoría de sus seguidores. Sin embargo, parece ser que no fue así para su ex esposa, la actriz Aisling Derbez. Luego de que Mauricio publicara su primera fotografía junto a la modelo, salió a la luz que Aisling ya sabía desde hace bastante tiempo sobre la existencia de Burrola. La nueva novia del papá de su hija, se dice que supuestamente la hija de Eugenio Derbez ya tenía checada desde antes a Paulina Burrola, a quien seguía en redes sociales, lo cual para algunas personas la actriz ya sospechaba. Cabe destacar que después de que el actor anunció que ya tiene una nueva novia, Aisling dejó de seguir a la nueva conquista de su ex. Además, entre los comentarios de las fotos de Paulina, no se habla de otra cosa que no sea una supuesta infidelidad del actor del Chema. Entre los comentarios se dice que la hermana de José Eduardo Derbez sabía que Maur le daba like a las fotos de su actual novia, pero esto es desde 2019, tiempo en el que él seguía casado con la actriz. Recordemos que en su momento Aisling Derbez mencionó que su separación se dio desde mucho antes de hacer el anuncio oficial, ya que ambos querían ver si podían arreglar las cosas. Lamentablemente no fue así.